Tiene caipas regalao Tiene luces de cristal Cuando la luna se asoma Reflejándose en el mar Huelen a sol, huelen a mar Yo estoy en caí y no me voy mal Los barcos que van al puerto La salud van a arpasar A la cala tabaca Compañera de la mar Huelen a sol, huelen a mar Yo estoy en caí y no me voy mal Oh, 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 oh Tierra de sol y de sal Quiero regalarte un cante Un cante que nace aquí Un cante que nace en caí Que le llaman alegría Huelen a sol, huelen a mar Yo estoy en caí y no me voy mal Las torres cantan al puerto La caleta se compa Cuando la luna se asoma Reflejándose en el mar Huelen a sol, huelen a mar Yo estoy en caí y no me voy mal No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!